Música Hoy en resumen en corto les traigo la historia de la segunda parte de Problem Shielded o mi pobre diablillo en español Todo empieza con nuestro protagonista Ben y el pequeño Junior quienes estaban a punto de mudarse de Río Frío Lugar donde había pasado toda la vida Ben Pero a palabras de Junior, él sabía que nadie lo quería en el lugar Así que esta despedida fue mucho más fácil De ahí ellos se fueron a su nueva vivienda Donde después de un helado y muchos recuerdos que Junior recordaba por toda su vida Ellos llegaron a su nuevo hogar ubicados en Murth Bay Donde Junior le ponchó su globo a esta pequeña niñita llamada Trixie Después de esto nuestros amigos llegaron a su nueva casa Donde vaya sorpresa que se llevó Ben Ya que en menos de un segundo él fue recibido por todas sus vecinas Y esto se debía ya que Murth Bay era la ciudad de las divorciadas Pero no tan rápido ya que a Junior la idea de tener una nueva madrastra no le agradaba Esto hizo que Junior fuera grosero con todas las mujeres que fueron a la casa Y segundos después a ellos les fue a dar la bienvenida este sujeto Mismo que le dijo a Ben que el pueblo estaba lleno de mujeres solteras Después de esto le invitó a ambos a una parrillada que haría Donde Junior conoció a las hijas de su nuevo vecino Quienes eran este par de gemelas Mismas que le pidieron una comisión al buen Junior Pero Junior se negó a esto Y Junior le dijo a su padre que debían de irse Haciendo que su nuevo vecino molestara a Junior Esto provocó que Junior le jugara una broma al sujeto Mandándolo a volar con todo y asador Y al día siguiente Junior iría a su primer día de clases Ya que Ben creía que el tercer grado era super importante para el desarrollo de Junior Pero digamos que Junior no quería ir a la escuela Pero no se preocupen que después de un rato Junior se metió a dicha Donde primero le iría a la dirección para que le otorgaran un salón de clases Pero vaya sorpresa que se llevó Junior en el lugar Ya que el director de la escuela era Igor Así es, el trabajador social de la primera parte Igual ve a Junior quedó flipando Ya que él no quería que Junior estuviera en la escuela Así que él ahí optó por pasarlo hasta sexto año Para que así él estuviera solo un año en la escuela Después de esto Junior fue a su salón de clases Donde todos se le quedaron mirando al buen Junior Después de esto el señor Thorn Empezó a hacer un par de preguntas Ya que conocemos a Morp Un chico que llevaba repitiendo sexto grado desde hace años Esto porque el sujeto no era muy listo que digamos Pero bueno, ahí Junior de alguna manera Hizo sentir menos a Morp Así que Morp tenía pensado aplastar a Junior Esto mientras el señor Thorn no estaba en el salón Pero no se preocupen Cae Junior con ayuda de Tizna Y un poco de cinta pegó a Morp en la pizarra del salón Nada mal niño De ahí nos vamos a este banco Donde conocemos a esta mujer llamada la Wanda Una mujer que tenía mucha plata Y quien también andaba en el lugar Era Ben Ya que él quería un préstamo para iniciar su negocio en el valle Pero no tan rápido Ya que la Wanda al ver a Ben quedó flipando Ya que ella sabía que podría ser su media naranja Así que Wanda le dijo a su asistente que investigara a Ben Ya que ella quería que fuese su séptimo esposo De ahí nos vamos con Junior Quien estaba esperando a Ben afuera de la escuela Segundo después llegó Ben Y ahí Junior le contó su día a su padre Pero ahí Morp quiso vengarse de Junior Así que le lanzó la antena de la escuela a nuestro pequeño amigo Pero ahí esta le cayó al buen Ben De esa manera desmayándolo Minutos después Ben despertó en la enfermería de la escuela Donde conoció a la enfermera de dicha Quien era esta mujer llamada Annie Ben al verla quedó flipando por su belleza Mientras que Junior algo aburrido decidió salir Donde él tenía pensado pintar una foto de Annie Pero recuerdan a Trixie la niña del inicio Pues dicha niña apareció Y le dijo a Junior que no hiciera eso De esa manera retando al buen Junior Pero a Junior le importó tres cominos esto Y pintó la foto de Annie Pero ahí Trixie demostrando que ya no se andaba con rodeos Tiró al buen Junior Dejándole en claro quien mandaba en la escuela ¿Eso te gustó amiguito? Mientras tanto la Wanda había investigado un poco sobre Ben Y ella al ver su expediente quedó flipando Solo que para ella había un pequeño problema llamado Junior Y es que a la Wanda no le gustaban los niños Regresando con Junior y Ben Ben esa noche saldría con una de sus vecinas Pero ahí Junior arruinaría la cita Llamando al ex esposo de la vecina Esto provocó que Ben le dieran la Mother Haciendo que su cita regresara con su ex Daí Ben regresó a su casa Donde vaya sorpresa que se llevó Ya que la niñera que cuidaría a Junior Había llevado a su novio a la casa Haciendo que Junior los grabara Mientras hacían el delicioso Todo esto mientras que Junior proyectaba Estas escenas en su patio Ben al ver esto se enojó con Junior Pero en ese lugar llegó Big Ben Por asilo ya que él no tenía donde ir Esto porque lo había perdido todo Así que no teniendo otra opción Ben decidió dar hospedaje a su padre Donde vaya que esa noche No dejaría mimir al pequeño Junior Gracias a sus ronquidos Ya al día siguiente El señor Morph Habló en la clase sobre la Roca del Amor Una clase de reliquia que estaba en el pueblo Y esta básicamente cumplía cualquier deseo en el amor Pero bueno Ahí Junior vio a Trixie Así que la he decidido detrás de ella En búsqueda de venganza Pero Trixie con la ayuda de la manguera Contra incendios Mojó al pobre Junior Haciendo que este fuese llevado A la enfermería Donde él no le dijo a Annie Lo que verdaderamente le había pasado En ese lugar llegó Ben Quien seguía teniendo cierta atracción por Annie Así que él ahí le invitó a salir Pero a palabras de Annie Ella no podía hacer eso Más tarde vemos como Junior Seguía de troll en el vecindario Ya que ese día las gemelas Estaban vendiendo limonada Provocando que ellas le dijeran a Junior Que le llenaran la jarra Haciendo que Junior llenara la jarra Pero con su orina Y dicha orina Se la tomó el padre de las gemelas Puta que ofertón Más noche Ben tendría una cita Con otra de sus vecinas Esto hizo que Junior Le jugara una broma a esa chica Al final Ben esa noche no salió Así que él ahí le dijo a Ben Que ya no intentaría salir Con otras chicas por un rato Ya que él sabía que Junior Necesitaba de su atención Esto puso muy feliz a Junior Y otro día en la escuela Él se reencontró con Trixie Donde esta le dijo Que la escuela le pertenecía a ella Después de esto Trixie provocó a Junior Haciendo que este la correteara Pero ahí ella se escondió dentro de los baños Donde segundo después Junior dio con ella Pero ahí Trixie le dio una bomba a Junior Así que la lanzó al baño Donde para la mala suerte del señor Morp Esta le llegó cuando estaba haciendo del baño Mientras tanto esa tarde Big Ben se dio cuenta Que Junior había vendido sus cosas Así que él ahí le reclamó Provocando que Junior hiciera Que Big Ben se cayera de la ventana Y se quedara en el árbol atorado Pero no todo era malo Y acá ahí llegó la Wanda Mientras tanto Ben y Junior Fueron a la feria Donde Junior Gracias a su estatura No pudo subir a este juego Mismo juego que después manipuló Para que este diera vueltas más rápido Ocasionando que todos los que estaban arriba Entre ellos Morp y Trixie Vomitaran Eres un monstruo Esto hizo que Ben se enojará con Junior Y ya en la casa que creen En el lugar estaba la Wanda Misma que había hecho una remodelación en dicha Esto ya que ella se quería casar con Ben Pero digamos que Junior Sabía que la Wanda lo odiaba Y por ende le haría la vida imposible Así que la hipnotizaría al perro de Big Ben Para que este molestara a la Wanda Pero esto se le salió de control a Junior Ya que el perro solo se quedó tieso Después de esto Junior fue a su habitación Donde vio como la Wanda había decorado con puros payasos Esto megacabrió a Junior Ya que a él le cagaban dichos Así que él tenía pensado Orruinar la cena que estaba preparando la Wanda Esto con la ayuda de sus cucarachas Así que más tarde vemos como Junior Puso sus cucarachas en la comida que había hecho la Wanda De esa manera arruinando la cena Esto hizo que Ben regañara a Junior Y quien también habló con él fue la Wanda Diciéndole que se casaría con su padre Para después deshacerse de él Ya otro día Ben fue a la escuela de Junior Donde él le presentó a su maestro Y de paso le enseñó su proyecto Y después de esto ellos pidieron una presentación Misma que Trixie arruinó Y aquí nos enteramos de que Trixie era hija de Annie Ben al saber esto sabía que podía ayudar a Annie Ya que tanto como ella Él tenía un hijo como demonio Bien pensado Woody David Ben se dio cuenta de lo que le había pasado a su perro Y mientras tanto Ben ya no sabía qué hacer con Junior Así que la Wanda le dijo que ya lo podría ayudar como figura materna Todo esto hizo que Ben le propusiera matrimonio a la Wanda Después de esto él se lo hizo saber a Junior Y para este punto sabía que tenía que evitar esto Más tarde al lugar llegaron estos sujetos Quienes ayudarían al perro de Big Ben A que volviera a la normalidad Donde gracias a Shockdown Este volvió a ser el mismo Day Junior siguiera intentando arruinar la boda Así que el AI cambió unos resultados de la Wanda Con los de un perro Que tenía rabia Esto hizo que la Wanda fuera hospitalizada Donde Junior para rematar Haría que la Wanda le aumentaran el tamaño de la nariz Y Junior tenía que hacer esto súper rápido Ya que la boda sería esa semana Y mientras esto pasaba Esa noche Ben y Junior Fueron a cenar a este restaurante Donde por casualidad estaba Trix y Annie Así que ellos cenarían juntos Pero no tan rápido Quien también estaba en el lugar era Igor Esto hizo que le iniciara una guerra de comida contra los niños Que no terminó nada bien Ya que a nuestros cuatro amigos los corrieron del lugar Y aquí vemos dos cosas Número uno Ben y Annie se llevaban de maravilla Y número dos Trix y Junior eran amigos Incluso ellos querían que sus padres estuvieran juntos Así que Junior tenía pensado esa noche Ir con Trix a la Roca del Amor Para que sus padres se casaran Mientras tanto Ben y Annie fueron en busca de sus hijos Donde después de unos minutos Ellos dieron con los pequeños De ahí ellos se despidieron Y ese día sería la boda de Ben Así que horas más tarde nos vamos a la celebración Donde la Wanda llegó Ahí Junior quiso mostrarle a su padre Como había quedado su querida después de la cirugía Pero ahí la Wanda ya se había arreglado en la nariz nuevamente Después de esto se vendría la boda Pero esta fue interrumpida por Trixie Quien llevó la Roca del Amor hasta el altar Todo esto hizo que la Wanda reconociera que odiaba a los niños Esto lo escuchó Ben Así que ella no tenía pensado casarse con la Wanda Esto molestando a Big Ben Ya que él quería que su hijo se casara con la Wanda por el dinero Pero no se preocupen, Kai Ben le propuso a su padre Que él se casara con la Wanda Siempre he admirado a los hombres exitosos Mientras tanto Ben se quedaría con Annie Y con este plano de Annie, Ben, Trixie Jr. termina esta película Ya hasta aquí el video de hoy Si te gustó no olvides dejar tu hermoso like Suscríbete que subo videos cada 4 días No olvides seguirme en todas mis redes sociales La información la puedes encontrar acá abajo en la descripción Deja acá abajo en los comentarios Que serio película te gustaría que resumiera Y eso sería todo mi parte Amigo o amiga que me ve Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡BOOM!